Ah, escuchas a dos estudiantes. Escuchar a estudiantes siempre es bueno también. Los rumores molan. ¿Esto era ya? Los clubes culturales están empezando a aceptar nuevos aplicantes a partir de hoy. Estás bienvenida a unirte aunque ya estés en un club de deporte. ¿Qué club cultural debería unirme? ¿Vas a unirte a un club deportivo y a un club cultural? ¿No acabarás haciéndolo regular en ambos? Ah, no tienes que ser tan dura. Quiero decir, lo he pensado mucho. Estudiar y las notas son importantes, pero creo que debería unirme a un club y mejorar mis habilidades personales. Ah, entonces ¿quieres unirte a nuestro club? Si lo has pensado en serio, te damos la bienvenida. Tengo que prepararme. Mira, una tía corriendo, no siempre es el mismo estudiante. Mi bolsa. Bien, buen trabajo. Club sociales. También hay que elegir dos. Pero antes clases. Mira, el de deporte, haciendo cosas de deporte. En lugar de que era inglés lo que daba. Lo cual es super fiable. Buenos días. Hoy os haré correr tanto que tendréis los músculos cansados. No estéis tan tristes. Todo requiere músculos después de todo. ¿Por qué os voy a hacer correr hasta que se os cansen los músculos? O hasta que se os entumezcan, más bien. Porque así es como crecen los músculos de forma eficiente. Ey, polleces. Respóndeme esta. ¿Por qué? Si es clase de educación física, por amor de Dios. Es como profesor de educación física que tenía en el instituto que nos hacía testes, escritos. ¿Es educación física? ¿Por qué coño estamos haciendo un test escrito? ¿A quién cojones le importa? ¿Cómo se llama cuando ganas más músculo después de que se entumezcan a través del ejercicio? ¿Sobrecrecimiento, sobrecompensación o sobre exterción? ¿Es sobrecompensación? Casi seguro. Has dado respuesta que creías que es correcta. ¡Ja! Tienes que estar entrenando, polleces. Es cierto, se llama sobrecompensación. ¿Si descansas después de un par de días, después de que los músculos se te hayan dormido en tu mecío? Sí, solo porque sí. Nos hacía antes un profesor de estos nuevos, estos que salen de la universidad, que están entusiasmados y te ponen a hacer test y cosas porque sí. Si descansas por un par de días después de que se te hayan puesto músculos cansados, tendrás más músculo que con lo que empezaste. Si utilizas esto para tu ventaja, puedes ganar músculo de forma eficiente. ¡Ahora! Basta de cháchara. Os haré correr hasta que se os entumezcan los músculos. Olvidad del resto de clases. Simplemente correr, trabajar duro. Podéis hacerlo. Has respondido de forma correcta. Maravilloso. Aumentar conocimiento en clase de educación física. ¿Las clases se han terminado por hoy? Estás esperando a que Yukiko se recupere. Clubes culturales. Tal vez deberías preguntar en la oficina del facultativo como la otra vez, pero sobre todo guardar. Siempre guardar. Muchas veces. Bien. Ah, mira, ya me empiezan a dar misiones. Voy a irlas cogiendo. Es la semana siguiente, ¿cierto? Antes de clubes sociales, bebidas, comprar bebidas, siempre bebidas, refrescos. Primavera. Es primavera, ¿verdad? Mi primer pensamiento fue, esto es terrible, estoy atrapado con el rey capullo este, como mi tutor. Pero ahora mi primavera todavía no ha terminado. ¿Puedo pedirte que hagas algo por mí? Sí, siempre. Misiones siempre. Está bien, esto es lo que quiero que hagas. ¿Sabes? Esa chica de nuestra clase que siempre se va al tejado, lo cual es confuso porque Chie también está en el tejado, pero se refiere a otra. Quiero que veas lo que se dedica. No, no es lo que quería decir. Solo me preguntaba qué hace ahí arriba. Eso es todo. Estoy preguntándote sobre ello. Vale. Está bien, te debo una. La chica del tejado. Misión número 2. A ver, sé lo que tengo que hacer. Dios, ¿qué quiere quedar? Creo que iba a subir de nivel también. No, espera, ¿ya subió el nivel 3 o todavía no? No lo sé. Voy al váter para consultarlo. Váter, ¿qué debo hacer? Le consultaré al váter. ¿Otilizas el tiempo para reflexionar? ¿Puedes unirte a un club cultural? ¿Recuerdas que los clubes ofrecen tour? Tour a los miembros potenciales, sí, a lo que iba. Voy a ir haciendo la misión, porque sí. No veo ninguna exclamación. No son exclamaciones, son como gotas, porque sí. Pero no está. Suele estar aquí, así que no está. Hay tres tíos que honestamente no sé quién son. ¿Quién sois? Los tres chicos están hablando los unos con los otros. Ha pasado tiempo desde que reunimos al grupo. Desde que hemos conseguido que el grupo se uniera, volviéramos a quedar juntos, básicamente. ¿Os habéis estado refugiados en cuevas o algo? No, es que no se puede hacer nada. Esto no es la escuela elemental, ¿sabes? Ni siquiera estamos en la misma clase tampoco ya. Estoy ocupado con las cosas del club. ¿No tienes un trabajo ahora? Simplemente no tenemos el tiempo libre como solíamos tener. Apesta. Le pediré a mi jefe algo de tiempo de descanso. ¿Iremos a algún sitio durante la Semana Dorada? La Golden Week esta japonesa, súper famosa. O las vacaciones de verano o algo, ¿vale? No contéis con ello. Cuento con ello, marita sea. Nunca cambiáis. Qué interesante todo, por amor de Dios. Ah, no, sí que estás aquí. He mirado un poco más para allá de lo que era. Vale. Pasó un montón de ti. ¿No eres uno de mis compañeros de clase que... Ah, ¿no eres uno de tus compañeros de clase el que estaba interesado por esta chica? Eh, ¿qué pasa? Preguntarle por qué está en el tejado. Preguntarle por sus hobbies o preguntarle por sus sueños. Eh, voy a hacer la mención medianamente eficiente. Creo que nos ha preguntado por qué está en el tejado. ¿Por qué estás en el tejado? Bueno, es que me gusta estar aquí y ver el cielo abierto. Súper nublado, por cierto. ¿Se siente bien, ¿verdad? No parece que puedas preguntarle nada más hoy. Solamente puedes preguntarle una cosa. Cada vez. Pero creo que eso... Técnicamente está hecho. Ah, y esta es una chica que nos dice el clima que va a hacer. Porque sí. Quiero ser meteoróloga cuando sea mayor. Así que... ¿Por qué no te doy una presión del tiempo? Y puedes ver la presión del tiempo aquí también. Siempre tengo razón. Siempre acierto. Por supuesto que sí. Ah... Voy a volver a clase, pero no estoy seguro si la misión está completada. Porque creo que tengo que preguntarle las tres cosas a la chica esa. Oye, tú. ¿Ha cumplido la misión o no? Primavera, primavera, bla, 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 bla. Esto es lo mismo de siempre. No. Tengo que preguntarle las tres cosas, me parece. Llegar a conocer mejor a la chica esa porque sí. Así que me hará falta tres días. Yo es que te esperas. Voy a golismear. Comprar refrescos. Importante. Preguntar por los clubes. Después. Refrescos. Importante. Lo más importante. 100%. Dejé preguntar sus hobbies tres veces. Es posible que hubiera que repetir alguna frase. No me acordaba de ese detalle, pero ya lo veremos. Voy a comprar un Orange Smash. Puede que dos. Voy a comprar dos, ya que me quedé sin ellos también. Y tres Tapsoda. Que los Tapsoda son más importantes. Con un poco de suerte tendré un par de semanas antes de tener que ir a la siguiente fortaleza. Así que necesito comprar todos los Tapsoda que pueda. Que me dan 10 en lugar de 5 SP. Así que la próxima semana compraré 5 Tapsoda. Siempre son 5 las que puedes comprar en las máquinas. Así que vamos para allá. A comprar refrescos. La chiquilla a ver si está con los camiones. No se ha movido del sitio, así que imagino que sí. Ya veremos. A comprar. Refrescos. Oh, he ganado un premio. Maravilloso. Second Mate. Otro premio. Estupendo. Natural. Esto es al azar que yo sepa. Otro premio. Otro Dr. Salneo. Mira qué bien. Oye, esto me vendrá cojonudo. Mierda. Esta vez no he ganado nada. Es otro Second Mate. Me he llevado dos refrescos gratis. No está mal. O incluso tres. No me acuerdo. Vamos. Mierda. Parece que no has ganado nada. Papá, necesito unas zapatillas nuevas. Dame refrescos gratis. Mierda. Aún puedo comprar más. Dios, sí que me han dado gratis. Sí, puedes llegar a ganar cuatro o cinco seguidos. Es ridículo. Bien. Me he llevado prácticamente el doble de lo que me podía llevar una semana. Lo cual me viene estupendísimamente. Bien. Cosas que no he llegado a hacer hasta ahora. Ahora que tengo refrescos, este chiquillo me decía, el primer día tal vez. Tengo ganas de un refresco. Uno específico, no recuerdo cuál. Ojalá tuviera uno. Atrapar bichos me da sed. Realmente me gustaría algún Dr. Salneo. Y esto es al azar el que te pide. Así que compro variao. Pero me he gastado toda la paga. Bueno, beber es simplemente agua. Tienes tres Dr. Salneo gracias a la ruleta mágica. ¿Qué vas a hacer? Toma uno. Aunque me duele en el alma muchísimo. No te lo puedes tú de creer. Pero te voy a dar un refresco. ¿Me estás dando esto a mí? ¿En serio? Mi abuelo siempre me dice que le des las gracias a la gente que me da cosas. ¿No te dice que te alejes de la gente que te da cosas? Sería un consejo mejor. No aceptes cosas gratis de extraños. Es un pueblo aquí. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Yo imagino que es un poco distinto. Pero de todas formas no aceptes cosas de extraños. Solo por si acaso. Esto es para darte las gracias. Te da un bicho. Una... Esto es una mierda. Joder. Una mariquita. Tatsuime. Por algún motivo. O sea, alguna variante supongo japonesa. Muchas gracias. Vale. Y te das cosas gratis. Y cosas gratis es siempre bueno. Pero la próxima vez le daremos caramelos. Ya verás que bien. Tú no te recuerdo. Persona inquietante que estás mirando al templo. ¿Sabías? Hay rumores... ...sobre cosas que aparecen en el templo. ¿De qué estoy hablando? ¿Sabes? Esas cosas. Nunca lo he visto. Así que no me lo creo. Lo más mínimo. Este sitio es un lugar de juego para los críos durante el día. Así que... No deberías... No deberías... No te imaginarías lo diferente que se siente por la noche. Te lo digo. Da miedo. No puedes ni siquiera dar un paso dentro si no tienes el coraje. Ya, ya. Eso ya lo sé. No tengo coraje. Soy un cobardito ahora mismo. No puedo necesitar más trabajos. Vale. El bicho. ¿Para qué tengo un bicho? Por cierto. ¿Para qué he conseguido una mariquita? Porque sí. Oye, chiquilla todavía. Ese zorro dijo... Yip, yip. Entonces... Se fue corriendo para allá. No me voy a ir a casa hasta que vuelva el zorro. Lo he decidido. Buen trabajo, cría. Sigue poniendo excusas. ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a casa? Pero tengo refrescos que es lo más importante. Aunque he tenido que sacrificar uno. ¿Cuándo vienen nuevos libros? Porque me interesa. Nah. Espérate. Porque había un cartel que me lo decía. Los siguientes libros se van a salir el... El 6. El día 6 de mayo. Libre hoy. De... La... De la exitosa serie... Profesor... Eh... Profesor abusado. Vamos. Que abusan del profesor. Eh... Manual de oficina... De trabajo de oficina. 2.800 yenes. Tus... Hace que tus habilidades sean... Notadas en el trabajo. Eso es lo que dice. Pero vamos. Todas son series exitosas. Todas son series exitosas. Y al final del juego veréis que sí. Tienen muchas entregas los libros. Y siempre cambia un poco lo que dicen los libros y todo eso. Las series de los cojones al final acaban molando. Porque todas son distintas y todas tienen su propia esta. Los libros molan. El caso es que... Ya he entregado la bebida. Ya he conseguido un bicho. Vamos. A... Yasokami a apuntarnos a un club. Espero que no se me olvide nada. Podríamos quedar con Josh. Que a lo mejor sube de nivel. Pero... Que le den. Tengo que quedar a un club. Oficina. Tal vez podríamos preguntar sobre los clubs. Cada uno tiene su historia. Igual que uno dice... Siempre empieza con lo de... El espíritu de la masculinidad. Bla, bla, bla. Pues todos tienen su cosa. Todos los libros tienen su esta distinta. Todas las series. Entonces es como... Mira. ¿Quieres unirte a un club? Ah, no. Ya sé lo que estás buscando. ¿Quieres ir a perseguir chicas? ¿Verdad? Un club se supone que... Bla, bla, bla. Esto, esto... Esto no lo he vivido ya. Clubes culturales. Esto lo pregunté ya. Pero claro. Me dijo que todavía no me podía apuntar. Clubes culturales. ¿Los clubes culturales? O sea, mejor que no estés interesada en ello solamente para... Conocer, chicas. Caballerete. Puedes unirte al club de drama o a la banda. Ambos clubes... Eh... Se encuentran en el... Primer piso del edificio de las prácticas. Y tendremos que ir para allá ahora. Ves a buscarlos tú mismo. Pero antes, los clubes culturales se encuentran... Se reúnen los lunes, martes y jueves. ¿Hemos terminado aquí? Sí. Vámonos. Bien. ¿A la banda musical o a...? Hay tomates. Tengo que comprar tomates, es verdad. A ver si me venden tomates. Es importante. Pero... Vamos a decidir... Bueno, ahora los veremos. El club de drama y el club musical. Y un es... También podríamos entrar al propio supermercado para comprar tomates, pero no me dejan. Bienvenido, bienvenido a alguien interesado en comprar vegetales y semillas, vegetales frescos y semillas para el jardín. ¿Qué hay de ti, caballero? ¿Qué hay de ti, caballero? No me quedan muchas. Uh... Vale. Esto no lo quiero. Ahora mismo te puedo dar... Daikon, que es alguna fruta japonesa o alguna hortaliza japonesa me parece. De retorno por 900 yenes. ¿Qué te parece? ¿Mucho dinero? Primero. Segundo. No lo quiero para nada. Esto es sustituto. Básicamente, cada hortaliza... Creo que hay alguna fruta también. Es sustitutiva de algún objeto. Esto es sustituto del Gojo M. De lo de salir de las fortalezas. Los Gojo M sobran. No merece la pena para nada. Bueno, siempre estoy aquí. Si alguna vez quieres algún vegetal, ven a verme. También podríamos entrar al supermercado, que imagino que habrá toda la variedad que queramos, pero nope. Vamos, lucillunes. Esto es una pérdida de tiempo. Vamos a ver los clubes. A ver cuáles son. Y no es aquí. Es el edificio de prácticas, como me han dejado claro. Y aún así pasó. Y me voy a poder hacer el mamarracho. Hola, club de prácticas. Laboratorio de ciencias. Lugar de encuentro. Aquí es donde se reúne el club de drama. ¿Quieres unirte al club de drama? Quiero un tour primero. Pa' ver. Que tampoco es que vamos a ver gran cosa, pero siempre. Importante. Ver un tour. Club de drama. ¿Ves cómo practican los estudiantes? Miembra del club de... o miembra incluso. ¿Por qué no? Estamos miembra del club de drama. Está bien todos ejercicios vocales. Repetir después de mí. Los labios, los dientes y la punta de la lengua. ¿Qué? Vale. Y tengo que dar una vuelta de seis visiones. Esta es una y creo que la banda musical se reúne por aquí. La banda sinfónica. ¿Quieres unirte a la banda sinfónica? Esto la primera vez es súper frustrante. Yo, la primera vez que jugué al juego este, no me uní a un club cultural porque no los encontré. Dicen, veste al primer piso de esto y me puse a dar vueltas y digo, aquí no hay nada. ¿Qué coño es esto? Y no encontré los clubes. No los encontré. No me uní. La primera vez que jugué al juego no me uní a un club cultural porque no los encontré. Es bastante ridículo. Hay un millón de puertas y cada una te dice una frase de mierda justo a los dos sitios esos. Las puertas estas del final yo pensaba que era un armario o algo para guardar cosas. O alguna cosa para guardar fregonas o algo así. Y ni siquiera mire. Vamos a un tour de la banda. Y no los encontré. Fue bastante absurdo. Creo que los encontré cuando ya no te podías unir súper al final. La clase, el aula de música. ¿Has visto la banda sinfónica a practicar? Están empezando ya aquí sinfónica. Da, 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 piano. Tú no debías estar tocando la trompeta. ¿Por qué estás canturreando? Vale. Por si no queda claro. Dos enlaces sociales. Mutualmente exclusivos. O en el drama, la chica esa con más frente que cabeza. O en el club de drama, la chica esa con más frente que cabeza. O en el aula de música, la especie de bebé ese que parece que se ha colado. Así que decidir. Banda de música. Club de drama. Club de teatro, básicamente. Música o drama, para entendernos. Mientras voy a buscar misiones. No hay nadie. ¿Qué me esté diciendo? Nada. Nadie tiene exclamación encima. Aunque no es una exclamación. He ido al váter hoy. Creo que vivirá el váter este alejado de la mano de Dios en el edificio este. ¡Uh! Espérate que hay debate. Pensaba que... Tienes libros en casa, a lo mejor deberías leerlos. Se me olvidó decir lo que ponía. Creo que hay más drama que música. No gusta la música. Drama. Que era definitivamente en la otra punta. Aquí. Unámonos a drama. A el club de drama. Súper dramático todo. El club de drama. El club de teatro, básicamente. Es una red. Es decir, el club de drama. Pasemos a los trabalenguas. Ah, mierda. Ni siquiera voy a... Esto traducirlo no tiene mucho sentido porque es un trabalenguas. Pero bueno, preparados. La sexta... La sexta... Mejilla... De la gallina... ¿Qué más da? Ah, no. Es totalmente distinto. Lo que estaba diciendo. Maravilloso. De six... De six... 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 Maravilloso. Sería que la sexta oveja de no sé quién está enferma. ¿A quién le importa? Es un trabalenguas. Todas las palabras suenan parecidas. Todavía no lo dices de forma correcta. ¿Estás segura que es el presidente del club? Cállate que tienes más frente que uno. Oh, un chico nuevo. Sería como tres tristes tigres toman trigo en un trigal. Sí, algo parecido. Pero un poco más entrevesado por todas las palabras. Suenan similares. Similares. Todas ellas. Eres polleces de segundo año, ¿verdad? El estudiante de intercambio. Ya veo, ya veo. Bienvenido al club de drama. Teatro, tío. Es teatro. Que tenéis mucho cuento aquí. Soy el presidente del club, Nagai. Y esta es... Soy Yumi Ozawa. Y tengo la frente pa' alquiler si queréis poner publicidad a alguien. Por amor de Dios. Es que son... Don Manass. O sea... Mucha frente, eso. Soy... No se estará quedando calva o algo. Soy estudiante de segundo año. Igual que tú. Encanto de conocerte. Porque me conoce todo el mundo y sabe a qué curso voy. Yumi, ¿estás intentando... Echarle el lanzuelo ya al chico nuevo? ¿Eh? Para nada. Está bien, continuemos practicando. No tenemos... No tenemos... No tenemos... Una... Joder... Mierda. Un escenario. No tenemos un escenario y no hemos decidido todavía el guión. Así que solamente estamos entrenando. Estoy seguro de que te pondrás al día. Nuestro club se reúne lunes, martes y jueves. Y... Lo que es extraño aquí, puedes entrar cuando te apetezca. O sea... Si vienes una semana bien, si la semana que viene no te apetece, pues no vengas. No te vamos a... De hecho lo está diciendo ahora. No te vamos a echar si no apareces. Pero cuanto más entrenes mejor que... Mejor será. Vale. Y llega a ser ridículo porque a veces no vienes durante meses. Y luego te acuerdas... Ah, si tenía un club. Y vuelves y dices... Creo que... Creo que estar en el club de drama te ayuda a aprender a expresarte más elocuentemente. Esto aumenta la expresión. Ah, y... Ah, creo que está hablando la chica del lado. Soy la vicepresidenta del club. No es que realmente sea de mucha ayuda, sin embargo... Ah, está bien, mi tan. Sabes cómo esforzarte, cómo ponerle esfuerzo. Además, eres tan mona. Estupendo. Tiene pinta de ser fiable. En lo que es el presidente del club este. No me llames mi tan delante de todos. Estupendo. Parece que es un club amigable. Con música, ¿qué sería? A lo mejor también es expresión. Técnicamente puedes expresarte con música. Sobre todo... Da, 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 da... O lo que sea. Anime-kun. Olvídate de ellos. Vamos a practicar, ¿vale? Empezaremos con lecciones vocales. ¿Me vais a subir la expresión ya o todavía no? Porque expresión gratis me gustaría. Está bien. Céntrate en el estómago. Saca el aire. Ahora día. Ah, mira. Me dan la opción. Punto suspensivo si no decir nada. Buen trabajo. Deporte nos da diligencia. El club este de drama nos da expresión. Así que son formas de subir estadísticas, lo cual es bien. Está bueno. Es bueno. Está bien. Al contrario. Diría que estamos en una clase de que nos suben la expresión. Y hablar. Y eso. Yo decir palabras muy bien. Eh... Ah... Como atragantándose y puntos suspensivos. Si respondes mal pasa algo. No tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea. Ah... Ah, eso ha estado bien. Eh... Ya eres... Ya... Te has conseguido ser bastante mejor de cuando empezaste. Hemos empezado hoy. O de cuando empezamos. Yumi parece... Orgullosa de ti. ¿Y si me atraganto? Ah, la escuela se ha terminado ya. Se han ido todo el resto y no se habéis dado cuenta. Todo el mundo se ha ido ya. Ni siquiera me había dado cuenta. En nivel 1 no puedes responder mal. Vaya mierda. Estúpido juego. O no decir nada. Te veré el próximo día. Ven a practicar, ¿vale? Eh... Ok. Sí, señora. Quiero ir dejarlo. Quiero irme. Quiero... Renuncio. Ups, perdón. La estoy liando a parda. Ok. Sí, señora. Oh, quiero ir. Quiero... Quiero dejarlo. Me voy. Renuncio. Te veré la próxima vez. Ven a practicar. Por supuesto. O sea... Ok. Sí, señora. Quiero dejarlo. Me voy. Sí, señora. Estoy contenta de ver que puedas seguir órdenes. Yumi sonríe. Está bien. El destino se ha tenido que traer aquí. Hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Te has unido al club de teatro, básicamente. Y te has vuelto conocido de Yumi Ozawa. Yumi... Es... Está devota entusiásticamente a la actuación, a actuar. Sientes un pequeño vínculo. Un vínculo leve, débil, formándose entre tú y Yumi. Y su frente. Lo cual tiene que ser una barrera para dar la gente de alguna forma. Dios, que es mucha frente. Ah, el sol. Que es la arcana 19. O sea que... Tú eres yo. Yo soy tú. Vas a establecer un nuevo vínculo. Te acerca más a la verdad. Tú serás bendecido cuando creas personas de la arcana del sol. El sol es bueno. El que refleja en su frente. Y la otra con las mejillas son rosadas también. A saber cuál es la otra. Imagino que el enlace sea el del sol también con la otra. Pero quiero decir, el enlace social no sé ni por qué rumbo va a ir. Has establecido el enlace social de Yumi Ozawa, de la arcana del sol. Puedes... Conseguir bonificaciones de experiencia cuando fusiones personas de la arcana del sol. Ah, sí. Has... Ido... Alguna vez... A un musical... A ver cómo se hace... A ver un musical en vivo. Tengo un DVD que puedes... Que te puedo prestarte. Definitivamente te ayudarán en la técnica. Nosotros miembros... Tenemos una televisión en la habitación. Ojalá te pudiera dar de verdad el DVD. Pero es mentira. No se puede. Nosotros miembros del club de drama no ven este tipo de cosas. O ni siquiera hablan de ello. Bien. Parece... Parece que tienen la inspiración ahí. Tienen... Yumi ha discutido apasionadamente sobre actuar mientras andabas a casa con ella.